Y un saludo para todos los amigos de FECI Perú. ¿Qué tal Rodrigo? Sabemos que tus muchachos van a participar en el Guarros. Háblanos un poco, ¿qué opinas del evento? ¿Cómo así metes a tus muchachos a este evento? Bueno, ya han participado antes, ¿no? ¿Cómo así confías otra vez en la organización para que tus muchachos entren? Bueno, vieron buenas condiciones en el primer evento y se están haciendo las cosas bien. Entonces nosotros estamos para apoyar todo lo que se haga por el bien del deporte, por el desarrollo del deporte, por una movida transparente, digamos así, limpia. Excelente. Y Rodrigo, ¿tú crees el hecho de que haya dos eventos el mismo día? ¿Tú crees que eso ayuda, la competencia en este caso ayuda, o vamos a lograr esto del deporte? Mira, si se comienza a ver la cuestión como negocio, es lo que algunas personas lo están viendo. Es contra los intereses que haya otra organización que lo haga, ¿no? Entonces ponerse a hacer un evento el mismo día, no llegar a un acuerdo de fechas, eso pasa por no tener una organización que regule todo lo que está pasando, ¿no? Entonces cualquiera puede hacer un evento, cualquiera puede meterse a hacer esto, ¿no? Ahora la cosa es que se haga bien y haya buenas condiciones, sobre todo para los peleadores, ¿no? Entonces, principalmente es por eso que yo estoy participando con los peleadores en el barrio, ¿no? Claro, entonces el balance final es de que no le hace bien al deporte que haya dos eventos. Que haya dos eventos, definitivamente que no. O sea, ¿qué país estamos para que hayan dos eventos? Claro, porque, o sea, en el Perú no hay tantos eventos en el año, ¿correcto? O sea, como para que justo haya dos eventos el mismo día. Sí, no me parece una buena maniobra que haya dos eventos en el mismo día. O sea, empezaron a pelear a buenos peleadores en ambos lados, que se separen, que se llegue al punto ese, ¿no? De que acá es un evento en que se quiere tumbar al otro. O sea, ¿tú crees que ese es el motivo principal? O sea, esa sería la motivación, ¿no? De tumbarse, sí, claro, definitivamente. O sea, acá hay uno que quiere monopolizar, hay uno que le afecta que hayan otros eventos, y es una manera, ¿no?, de encapricharse para ponerle trabas al otro, ¿no? O sea, hay una guerra sucia. Y hace mucho tiempo que viene a bien, mis eventos me han pasado. O sea, me han pasado de que me han sacado peleadores y que estaban a punto de pelear, no voy a decir nombres, ¿no?, pero estaban a punto de pelear y se han ido y no han peleado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay gente que mueve la cuestión por atrás, ¿no? Entonces, si no hay transparencia y se juega, o sea, de esa manera el deporte se está corrompiendo, pero no se está ensuciando, se está ensuciando y da pena que pase algo así, ¿no? La misma cartelera, el mismo día, pum, compito y me pongo. Entonces, esto ya es la guerra de empresas, la guerra de... Lo mejor para el deporte, como dice, sería que conversen y que traten de ver, ¿no? No, es que tiene que haber una organización que regule todo eso, que regule los jueces, los árbitros. ¿Tú crees que con la Federación de Muaytay esto ya va a poder regularse? Sí, se tiene que, bueno, la Federación de Muaytay va a trabajar desde las bases. Es lo que nos interesa, trabajar desde las bases, desarrollar. Sí, se arma una comisión profesional que regule la cuestión, ¿no? Claro, o sigue habiendo gente haciendo la cuestión por su lado, que no ofrecen garantías, ¿no? Claro. Ni siquiera, este, buenos pagos, ni siquiera, este, no sé, una atención médica recomendable, adecuada, así que le pasa algo a los miradores. Tienes razón. Bueno, Rodrigo, este, nada, unas palabras finales a los seguidores del Muaytay en el Perú, y bueno, para los seguidores de la escuela F-14 también, ¿qué les puedes...? Eh, nada, estamos fuertes, comienza la cuestión este año, en 2011, no sé, con el Muaytay para la competencia, para formar una selección, y para ir ordenando y viendo que ya se respeten ciertos códigos y ciertas cosas, ¿no? El deporte tiene que ser limpio, nosotros somos peleadores, este, tenemos que ser caballeros, ¿no? En nuestros actos. Es un arte marcial el Muaytay, al fin y al cabo, ¿no? Claro. Tiene que haber ese comportamiento. No puede haber una guerra de promotores y organizadores. O sea, afectan, cargan a su gente, este, dividen cuando se trata de sumar acá, ¿no? De sumar, de unir, de que la cosa avance. Entonces, si van a haber dos eventos, este, cada uno tira para su lado y sigue pasando lo mismo. Entonces, no hay... No hay un unidad. Entonces, que no se corrompa, no hay que permitir que vuelvan a pasar cosas así, ¿no? O sea, ya, si va a pasar ese día y van a haber dos eventos, bueno, que la gente elija dónde quiere ir, ¿no? Claro. Esto ya lo parece más interesante. ¿Y a dónde ir? Si se ve como negocio, bueno, se ve de esa manera y puede entrar la guerra sucia y todo lo que pasa en el mundo de los negocios, ¿no? Claro. La idea es eso, ¿no? Mantener un deporte limpio, una imagen limpia, ¿no? Y transparente, sobre todo transparente, los resultados, la competencia. Claro. Bueno, Rodrigo, nada, te desean muchos éxitos y, bueno, nos vemos en el Guarros. Nos vemos en el Guarros, ustedes, pero va a pelear el Sorrido, va a pelear el Giovanni, va a ser los mejores peleadores que hay en el país.